¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, las informaciones que teníamos es que lo que se llama la instalación de las mesas estaba adelantado en todo el país desde ayer, eso salió normal y salió bien y ahora vamos al reto ya de recibir a los electores el día de hoy, esperar que la gente participe, yo creo que estos procesos son muy, muy sanos, ayudan a, es como si hicieras ejercicio democrático, invitar a la gente a votar en la campaña, organizarte hoy para tener todos los centros con personas, llevar a la gente a votar, invitar a la gente a que participe y creo que el saldo, independientemente de los resultados que pueda tener uno u otro candidato, va a ser positivo, no para la unidad, sino para todo el país, porque al final lo que yo creo que es más importante de esta jornada es que la crisis que tiene Venezuela puede encontrar y va a encontrar en el voto como una especie de puerta por la cual lograr salir de la crisis y eso va a ser muy importante y lo creo que lo vamos a vivir hoy como una especie de gran calentamiento para lo que viene después que la elección de la Asamblea Nacional a final de año. ¿Cómo evalúan el ánimo electoral de cara, por supuesto, a los adeptos, al proceso opositor, a la mesa de la unidad democrática? Hubo muchas críticas a lo que fue la decisión del consenso en algunos circuitos, en la gran mayoría además cabe resaltar. Mira, yo creo que es un proceso donde no hay reglas fijas, ¿sabe? De repente hay un lugar donde hay un acuerdo sobre un liderazgo y no hace falta ser primaria. Aquí se están eligiendo casi 40 cargos en primaria, que es un muy buen número, se duplica las primarias que se hicieron en el 2010. Entonces yo creo que es una cuestión de combinar las dos cosas. Recuerda que nosotros tenemos que armar un rompecabezas unitario que se va a lograr, pero que tiene que poner de acuerdo a 29 partidos políticos diferentes. Eso es como si a ti te dieran 29 cajas de rompecabezas distintas y te dicen arma un solo rompecabezas con todo eso. Es un proceso, créeme, muy complejo. Entonces llegar a reglas de juego como tenemos nosotros, llegar a primarias, llegar a consenso, es un triunfo. Yo me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo, porque incluso comparándolo con muchos países, no es fácil lograr unidad perfecta como estamos logrando nosotros. Y el día de hoy, si tú sumas potencialmente toda la gente que podría votar en las primarias, es casi un tercio del registro electoral. De manera que hay mucha participación y lo importante es que el saldo, el total de todo esto, va a ser unidad perfecta. Y eso es lo más importante que vamos a tener para competir después con el gobierno en la Asamblea Nacional a finales de año. Llaman unidad perfecta, pero ¿cómo evalúan el hecho de que algunos descontentos por estos consensos hayan organizado incluso elecciones parlamentarias paralelas o primarias paralelas? El caso de Táchira, el caso de Lara también está ocurriendo. Siempre va a pasar, siempre, es obvio. Si yo te invito al cine y de repente están todas las sillas llenas, no nos vamos a poner felices, nos vamos a poner bravos. Porque hay miles de aspirantes y al final hay un poco más de 100 sillas donde sentarse. Entonces siempre va a haber descontento. ¿Por qué no se pudo lograr consenso entonces en estos circuitos ubicados en Lara y Táchira en el sentido de poder entonces involucrar también a estos candidatos en las primarias? Bueno, en el caso de Táchira hay primarias prácticamente en todo. Táchira tiene una tradición de primarias que es casi que un deporte regional a ser primarias. Y en este caso no escapa de eso, hay primarias en todos lados. Y en el caso de Lara, el gobernador Falcón logró armar un consenso con todo el liderazgo político y eso tiene mucho valor porque habla de lo que es su liderazgo allí. Entonces cada región tiene su realidad. La mesa lo que hace es respetar esos acuerdos regionales. No se arma desde Caracas al interior, sino que se respeta esa visión regional. Y creo que fíjate, son dos reglas distintas. Táchira era primaria, Lara no hubo primarias, pero hubo el acuerdo que logró el gobernador Falcón con todos los factores. Las dos cosas son válidas. Porque date cuenta que a veces cuando tú te pones a hacer cosas simplemente como si fuera una regla general, no puedes garantizar que es el mejor resultado tampoco para lo que estás buscando, que es la construcción de la unidad. En Machiques también hubo noticias de que habría unas parlamentarias paralelas. ¿Cómo afecta esto, digamos, a la dinámica de lo que significa un ejercicio democrático como deben ser las elecciones primarias? No las afecta para nada, absolutamente. Recuerda que aquí la elección de la Asamblea Nacional va a ser una elección muy importante. Yo estoy convencido que nosotros vamos a recordar por muchos años el valor histórico de la elección de la Asamblea Nacional. Va a ser la oportunidad de reequilibrar la democracia, de lograr que el voto sea la solución a la crisis, de poder lograr un espacio de cambio profundo en lo económico, en lo político y también de reconciliación nacional. Y hay mucha gente que no quiere eso en el país. Muchos de los extremos radicales a veces no quieren eso. Y se van a dedicar más bien a tratar de que esto no salga bien. Entonces, al final lo que nosotros tenemos que tener es la determinación de seguir adelante, de seguir con nuestra visión participativa, unitaria, superar los obstáculos. El camino que tenemos por delante no es un camino, créeme, asfaltado, iluminado, como una autopista. Es un camino lleno de obstáculos, de las diferentes clases que te puedas imaginar. Bueno, a nosotros lo que nos toca es tener muy claro el foco, que es lograr una solución democrática en el país, reequilibrar la democracia, lograr el cambio que pide la inmensa mayoría de los venezolanos y saber que vamos a estar todos los días superando obstáculos hasta lograr esa meta que tenemos al final de año. Diputado, dicen que estas elecciones primarias no serían un reflejo exacto de lo que va a ocurrir en las elecciones parlamentarias a nivel de participación del electorado. ¿A qué se debe esto? Y quisiera saber entonces cómo hacer para que se logre ese ánimo electoral de cara a estas parlamentarias, una participación mayor. Precisamente el profesor Carlos Alarico nos decía que históricamente las elecciones parlamentarias tienen baja participación. ¿Cuál sería la estrategia posterior a estas primarias entonces para llamar a la participación electoral? Mira, te digo mi experiencia personal. Ahorita con las primarias me ha tocado viajar bastante por el país. Sí, en Cogedes, en Monagas, en Bolívar, en Barcelona, Nueva Esparta, Carabobo, muchos lugares donde va a haber primarias hoy. Y yo siento una enorme diferencia entre el espíritu de energía que hay en el interior, donde la gente quiere realmente participar y cambiar. Lo siento muy motivado en el interior. Y en Caracas siento que la gente está como más desinflada, más desmoralizada aquí en Caracas. Entonces, yo creo que este ejercicio va a servir para que la gente sienta que su voto, su opinión, no va a ser cambiada. Aquí lo que hay que meterle a la gente son dos ideas muy claras. Uno, que votar significa la posibilidad de cambiar la realidad. Y segundo, que no es verdad que tu voto alguien lo pueda alterar. Aquí lo que nosotros enfrentamos como problemas en el tema electoral es el ventajismo. El gobierno utiliza las cadenas, los recursos, la nómina, pero tu voto sigue siendo tu opinión inalterable por nadie. No pierdas eso. Y ese trabajo, como te digo, yo creo que toca hacerlo, sobre todo aquí en Caracas, que la gente sienta realmente, porque es así, que vamos a lograr un cambio y salir de la crisis que tenemos a través de una nueva Asamblea Nacional. Y quizás la gente vea, es lo que yo recojo, quizás estoy con la visión distorsionada, pero siento que la gente tiene una expectativa de posibilidad de cambio con la Asamblea Nacional muy, muy alta, sobre todo en todo lo que es la gran mayoría del interior de la República. Diputada, habrá muchos candidatos que aspirarán a la reelección, por supuesto ya en las elecciones parlamentarias que aún no tienen fecha, pero se aspiran para finales de año. Pero ha sido criticado, de repente, parte de su trabajo en lograr los objetivos de realizar el trabajo legislativo y también la participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Nacional. A veces la oposición no llega a cumplir, digamos, la cuota de diputados necesarios para poder entonces trabajar en la dinámica de la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera nuevamente como estrategia entonces para motivar a los electores a confiar también en sus diputados? Mire, yo creo que el hecho de estar comprometido con el trabajo o no ha sido el motivo de debate de campaña en muchas primarias de muchas partes del país. ¿Quién ha estado presente? ¿Quién ha trabajado? ¿Quién ha asistido? Y eso lo castigarán o lo premiarán los electores el día de hoy y en las próximas elecciones. Pero te digo una cosa, en el caso de la Asamblea Nacional de hoy, una de las necesidades de cambio que tenemos es precisamente que se han puesto sobre la mesa muchos proyectos de ley, muchas investigaciones por diferentes temas en servicios públicos, electricidad, el tema del agua, el tema de la corrupción, leyes como el Cesta Ticket para nuestros pensionados, ley como la ley de barrios para darle el título o propiedad a la gente en nuestros barrios, leyes como la de producción nacional o la ley que han dado para prohibir que se regale el dinero afuera. Si nosotros hemos puesto trabajo hecho sobre la mesa y lamentablemente la mayoría del PSUV ha impedido que eso se apruebe. Entonces, no es una cosa de que no se haya hecho la tarea, sino que se ha bloqueado el trabajo de la Asamblea Nacional porque no hay ese espacio de diálogo, de encuentro o de pensar en la gente. Entonces, sí creo que una de las cosas importantes que viene con la nueva Asamblea Nacional es lograr que eso se convierta en un espacio de reforma, de transformación, de investigación y también de reencuentro con el país. Diputado, antes de finalizar, una de las noticias que resalta es que van a eliminar la utilización de los cuadernos electorales para las elecciones parlamentarias. ¿Cómo podría afectar esto y cuál es la opinión entonces de la opositora? Mira, entiendo que es un proceso que está en discusión. Eso no es, ¿cómo te diría?, algo que está cerrado. Y eso es algo sobre lo cual nosotros tenemos que hacer con eso y con muchos otros puntos defender lo que es nuestra tesis, de que tengamos un proceso que sea totalmente confiable, totalmente atrayente y atractivo para la gente. De manera que eso es toda una discusión que está por venir y creo que en ese tema hay bastante tela por la cual cortar todavía. Muchísimas gracias al diputado Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia y coordinador nacional también de esta tolda política. De esta forma nosotros regresamos contigo, Ingrid, con esta cobertura de las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática.